La ley de segunda oportunidad ha ayudado a muchas personas a eliminar sus deudas. Pero seguro que no sabías que también le ha cambiado la vida a varios famosos que conoces. Así que hoy te contamos cuatro famosos que han conseguido eliminar todas sus deudas gracias a la ley de segunda oportunidad. El ex marido de Norma Duval y ex jugador de baloncesto, Marcos Tarcevic, se acogió a esta ley en 2020. La finalidad, resolver sus problemas financieros. El que también se acogió a la ley de segunda oportunidad para cancelar ciertos problemas financieros fue Brito Arcio, árbitro de primera división y que además participó en cierto programa de tres. Otro caso es el de Joaquín Torres, famoso arquitecto español que es conocido por ciertos proyectos para celebridades y figuras públicas. Este tuvo que acogerse en concurso de acreedores en un primer lugar y posteriormente a la ley de segunda oportunidad para cancelar sus deudas. Y por último, uno de los casos más mediáticos y atendidos por la prensa de corazón que fue Julián Contreras, hijo de la difunta Carmina Ordóñez. La puesta en marcha de algunos negocios fallidos fue lo que le causó una importante deuda en 2020. Tres años después y como anunció la revista Vanity Fair, tuvo que acogerse a la ley de segunda oportunidad y consiguió así evitar el desahogo. Sabemos que si has famoso o no, encontrarte ahogado por las deudas no es una situación fácil. Por eso, si tú también tienes deudas y deseas cancelarlas en Soluciona Mi Deuda, podemos ayudar. Así que ya sabes, si tienes deudas o conoces a alguien que las tenga, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o del teléfono que aparecen aquí. ¡Suscríbete al canal!